Un equipo Holanda, Gustavo Están viendo o notando Que venga, voy a Hago parte de mi Iniciar un vaso Un saludo hermano En dicción de que quer que Ayuda Un saludo hermano A todos ustedes Bendiciones Amados hermanos En Cristo Jesús Yo le prendí a hermanos Aquí también está conmigo El Pastor Adam Desde Costa Rica Hermanos Grandes cosas El Señor va a hacer en este En este programa Y en este país Lógico También en el mundo entero Porque recuerden que esto Se transmite A nivel mundial Gloria a Dios Oye, demos gracias a Dios Por la Por la internet aquí Pastor La internet aquí En este hotel es muy bueno Excelente No va a nombrar el hotel Porque después Bueno, si eran una Jajajaja Bueno, tranquilo Este es un hotel muy bueno Y gracias al Señor Que Provió los medios para que el pastor se pueda llegar aquí a este hermoso país de Costa Rica, Costa Rica. Saludos a los fieles siempre conectados ahí, la hermana Isabel, son muchos. Bueno, esto es nuevo, no voy a mencionar nombres porque son tantos y además queremos aprovechar el tiempo aquí en este programa. Este es un programa que va a ser de gran bendición, gran bendición. Aquí le presento acá al pastor, voy a dar un saludo a su gente. Este es el pastor Adam, él es el coordinador de Cristo Libera aquí en Costa Rica. Él fue quien me invitó acá para empezar la inauguración del equipo de liberación. Empezar en este país, es un grupo grande. A ver, bienvenido pastor Adam. Pues a esta área, avisar a la gente hermano, comentar a la gente. Bien, un saludo para todas las personas que nos están escuchando, a todos los líderes de cada país a nivel del mundo. Estoy muy gozoso de tener la compañía aquí del pastor Roger Muñoz, el cual va a dar inicio al equipo de liberación para comenzar el ministerio en este país. Preparación que hemos estado llevando hace como dos meses para acá. Y un saludo también a todos los miembros del equipo de liberación Costa Rica. Un saludo a Julio, líder de célula de nuestra iglesia y también miembro del equipo de liberación. A Rosa Porras, a Lorenis, a Flores Lizando, a Luis Porras, Armando. Me disculpan hermanos si alguno se me olvida. A Dinora, un saludo también a Jorge Leandro. Un saludo a Eunice, un saludo a Rebeca, un saludo a Roberto, un saludo hermanos. A cualquier otro que me esté faltando, somos 18 personas que estamos prácticamente listas para ministrar en este país. Y le agradezco mucho al Señor y al pastor Roger Muñoz la oportunidad que nos ha dado de poder trabajar en este ministerio hermanos. Saludos de corazón, bendiciones del Señor a todos los que nos escuchan y vamos para adelante. Dios tiene grandes cosas para este país, Costa Rica, pero también grandes cosas para toda Latinoamérica y el resto del mundo. Amén. De hecho, todo esto lo ha orquestado, lo ha manejado el Señor. El Señor, porque la verdad que si me miro tiempos atrás, no tan lejano, hasta meses atrás, nosotros no lo conocíamos. Ni yo ni idea pensaba llegar aquí a Costa Rica. Así que el Señor, por el Señor ante la fundación del mundo, tenía todo planeado. Recuerden que el Señor, todo lo planeado ante la fundación del mundo, todo lo planeado. Así que en ese tiempo era preciso para estar aquí. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en el programa como siempre, bueno, hay un poquito de diferencia en esta hora, ahorita, que estamos acá. Ustedes entenderán el tiempo, estamos aquí en campaña, aquí en este país. Pero van a haber muchas cosas buenas. Diferentemente, claro que siempre la oración va a estar ahí. Voy a orar por cada uno de ustedes, en donde el poder de Dios se va a manifestar grandemente. Así que si tienen algún enfermo por ahí, llémenlo ahí, denle el enlace de la página de Cristo Libera, para que se conecte, la persona pueda recibir esa bendición, porque voy a orar por cada uno de ustedes. En todas áreas, incluido también la finanza, porque también hay que orar por las finanzas. Vamos a colocar aquí, tenemos una entrevista, aquí que hace rato quería colocarla, del pastor Eugenio, el coordinador de Cristo Libera en Colombia. Dios te hace una gran maravilla en Colombia. Escuchémoslos a él, hermanos. Bienvenido, pastor y amigo Eugenio Torres, a este subprograma de Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad, de acá, ubicado acá en Seattle, Washington, en los Estados Unidos. Y para el mundo entero, precisamente usted está ubicado en Colombia, y estamos conectados, Santa Marta, Colombia, ubicado, estamos conectados para hacerle la entrevista, hacer lo que este ministerio es para el mundo entero. Pastor Eugenio, usted es una persona experimentada ya en la Palabra de Dios, una persona ya hace muchos años en el ministerio ya cristiano. 17 años, puede ser. Gracias a Dios, la misericordia alcanzó igual que a mí. Pero cuente, usted pertenece al equipo de acá, del Ministerio de Liberación, Cristo Libera, incluso es el coordinador en Colombia, de este ministerio. Cuéntenme, hay mucha anécdota entre los dos, pero cuéntenme, cuéntenme cómo era su iglesia, su congregación, cómo era su congregación, antes de usted haber conocido, la gracia de Dios, conocido lo que es la liberación, lo que hay de modo que hay que expulsarlo, cómo era su congregación antes, cómo estaba. Bueno, es una experiencia maravillosa, luego de haber conocido este ministerio, que por la misericordia del Señor usted lidera, hermano Royer. Antes de conocer este ministerio, la iglesia, pues, veníamos dando los servicios normales, los servicios, los cultos, pero veíamos que las personas llegaban enfermas, llegaban con problemas, con situaciones, y se iban iguales, iguales. Entonces, faltaba algo, faltaba algo, pero gracias a este ministerio que Dios lo ha iluminado a usted, pues, a través de Jesucristo, para que este ministerio salga a todas las naciones. Estoy convencido, estoy convencido completamente que mi ministerio ha cambiado, luego de haber conocido, de haber experimentado el ministerio, Cristo libera. Ha habido en su iglesia muchas, me consta, yo estaba allá varias veces, ha habido muchas sanidades, bastantes integraciones allá, de las cuales, bueno, yo hice, pues, Jesús hizo otra vez de mí, y actualmente lo hace a través de usted, allá en Santa Marta. Cuéntenme, ¿cómo recibió la congregación? ¿Cómo ha recibido esto la congregación? Porque muchos que no creen, eran escépticos. Hay mucha iglesia que se usa eso. Bueno, la congregación, gracias a Dios, ha recibido esto, luego de que, en las diferentes enseñanzas, porque usted estuvo allá en la iglesia, no solamente una vez, sino estuvo como dos, tres veces, haciendo conferencias, porque hay conferencias para todo el grupo, para toda la iglesia, y ellos están convencidos de que este ministerio es un ministerio de Cristo, un ministerio del Señor. Y ellos, pues, han adoptado este ministerio de una manera excepcional, brillante. Lo que no sabe el público, lo que no sabe, una anécdota que pasó allá en Colombia, y yo soy colombiano, Santa Marta, donde es el pastor ahora mismo, y al pastor lo conocí, aquella era pastor, y yo estaba en este ministerio, pero no hemos hablado de esta parte, y da la, no casualidad, la cosa de Dios, que me tocó, me tocó, ir a la iglesia, a una asociación de pastores allá en Santa Marta, había como 60 pastores más o menos, y me dieron la oportunidad de hablar, y les expliqué del ministerio, incluso hasta que les puse ejemplos y todas las cosas, y yo únicamente les demostré, y tremendo lo que pasó ahí. ¿Qué pasó, pastor, ahí? Ah, sí, una anécdota, una anécdota que notamos, pues, que ningún pastor acogió esta, esta enseñanza que usted dio allá en esa reunión, tal vez porque ellos también desconocen este ministerio, pero yo sé que el día que ellos conozcan este ministerio, también, también van, van a estar al tanto de, de esas liberaciones, pero, no, ese día lo recuerdo como si fuera hoy, ese día, prácticamente lo bajaron de allá, se cortó la reunión, claro que sí, se cortaron la reunión inmediatamente. Sí, tremendo, tremendo, la verdad fue que, de todo apenas fue usted que me dijo, Roger, yo quiero, yo quiero eso, y se montó en el carro, y vamos primero, creo que le viene primero a, me libera a mí, a, a mi esposa, a mi familia, y luego a los líderes de la iglesia, y de ahí empezó todo. Así es, así es, así es, es la gracia de Dios. No solamente a mi esposa, a mi familia, y mi persona, y los líderes de la iglesia, sino a toda la congregación, allá, y eso fue algo impresionante, algo impresionante en que yo, eh, observaron, miraron, y, y ha acogido esta, esta, este ministerio, ha acogido este ministerio. No, ha habido, ha habido liberaciones ahí, tremendas, en esa iglesia, tremendas. No, y ahora me viene mucho, a mucha gente de Bogotá, de, de, de toda la, de la costa, viene de Bucaramanga, o sea, viene de, de todas partes, vienen aquí a Santa Marta, a, a hacer, a hacer, que el Señor, a través de mi persona, se han liberado. Así es. Y personas cristianas, no es que viene gente que no conozca de Cristo, es personas cristianas, vienen de, de otras iglesias, de otras partes, y, se van, pero, y esas personas, van y comentan a otro, y esas personas traen a, sí, a otro, porque es una realidad espiritual, hermano, para que no saben, o se lo olviden, como el pastor, es el coordinador, allá en Colombia, la persona que buscan ayuda, que acá en Estados Unidos, me buscan por internet, por Facebook, YouTube, y es colombiana, yo lo, o cualquiera, o del país, o cualquier país, yo lo que hago, lo refiero, al coordinador, o al grupo de, respectivo de cada país, en el caso de Colombia, se lo refiero al pastor Eugenio, que vayan a, Marta, hay una persona, así de sábado, ahí está la página de internet, sedes, llámenlo, y hagan todas las cosas, ahí con el, y me cuenten cómo le va, así le digo, así que, si se ve, esta conferencia, esta entrevista, ahí está el pastor, oye, malo, ahí está la información, en la parte interna, en la página, cristo-libera.org, ahí dice sedes, ahí están todas las sedes, a nivel, a nivel mundial, casi, hay más, más de 15 países, ya con este ministerio, liberación, tremendo, entonces, la vida, la vida, eh, ha cambiado, definitivamente, Jesucristo, hermano, pastor, y la gente no sabe estas cosas, no, la gente no sabe, sí, cristiano, desconoce, gente, se cumple lo que dice la palabra, mi pueblo merece, por falta de conocimiento, y es que desconocemos esto, que creemos de que, de que, no, ya, nos convertimos, o Dios nos llamó al ministerio, y nos quedamos así, y que el Espíritu hace la obra, sí, el Espíritu hace la obra de una manera, pero acuérdate que nosotros debemos confesar, todos los pecados, no solamente los nuestros, sino también de los antepasados, y, y confesarlo, y, y expulsarlo, porque si no, si no, cuando Cristo, los demonios, lo veían, ya él sabía, ya sabía que venía con autoridad para sacarlos, y ahí, tiene que haber una autoridad para sacarlos, lo que digo la gente, yo siempre, en los cursos, tenemos la componencia de que, de que, cuando, eh, los pecados, aceptamos a Jesucristo, hoy en día, acepto a Jesús, como, si no perdonan todos mis pecados, los pecados son quitados, ese es, esos pecados, los pecados que uno hizo, son ya perdonados, de hecho, nos perdonan enseguida, pero, cuente que los demonios no se van, los demonios no se quedan ahí, hay que expulsar a los demonios, y ahí está el problema de la iglesia, que los demonios no expulsan, no expulsan, y ese, ese, por eso, gracias a este ministerio, hay que expulsarlos, tiene usted enfermo, tiene usted otra cabeza, lo más seguro que hay un demonio clavado ahí, en el hombre, pero que casi siempre detrás de un problema, sea el divorcio, cualquier problema, hay demonios, entes espirituales, ahí atacando, si, porque todos son entes espirituales, que están dañando, dañando hogares, dañando a la familia, dañando a los hijos, dañando a la, el hombre, la mujer, y así, así, y lo bueno, la jugada es esta, para tu genio, y claro, produce la Biblia, la palabra dice, dice, Satanás vino a robar, matar y destruir, o sea, lo dice, lo identificaron las funciones, robar, matar, destruir, te está robando a ti tu salud, bueno, no digo, lo dice la palabra, de Satanás, la economía, la salud, economía, la salud, paz, tranquilidad, todo, 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 obra de Satanás, porque dice, Satanás vino a robar, matar, destruir su función, ahí está, está listo, claro está, claro que sí, está claro, está clarito, y sobre todo, si usted se pone a analizar, el pastor Roger, Cristo fue, fue a su pueblo, no fue a ningún otro pueblo, que no era, sino a su pueblo, a su pueblo, o sea, nosotros, vamos a los cristianos, porque son los cristianos, los que tienen el problema, son los que tienen el problema, no es el pueblo, el pueblo, el pueblo secular, eso sí, tienen miles de problemas, pero nosotros, aunque hemos aceptado la sangre de Cristo, tenemos problemas, por no haber expulsado, la demonio, por no haberlo expulsado, por no haberlo expulsado, bueno, muchas gracias, pastor, muchas gracias hermano, y, que eso conectado acá, con el programa, que hicimos conectado aquí, con el siguiente canal de televisión, cristolidera.org, yo lo indico a usted hermano, pastor, y recuerden, Cristo vino a libertar a los cautivos, pan, amén, falta más gente, falta más gente, esto apenas está empezando hermano, Roger, esto apenas está empezando, yo sé que esto, esto va a dar luz, a todas las naciones, o sea, nosotros tenemos ese compromiso que hacer, y lo vamos a, lo vamos a llevar, amén, amén, muchas gracias hermano, pues, condiciones ahí. Aquí estamos traducionando en directo, desde, Costa Rica, con el hermano aquí, y amigo, pastor, Adam, de la iglesia, Misión Alcance Global, Misión Alcance Global, wow, tremendo, y esta iglesia, con lo que es, liberación, tremendo, tremendo, un saludo al pastor, a Jamie Landazuri, se terminó ahora, se empezó, se conectó, así que incluso ustedes, que están viéndonos acá, por Skype, o por la página, por internet, o por YouTube, también, pueden ver también, por Facebook, en, por Facebook, sí, por Facebook, en directo, y ahí pueden mandar un saludo, si quieren, ahí, estamos en directo ahí, así que, esto es nuevo, ¿no? Este es nuevecito para ustedes, así que saludos a todos ustedes, hermanos, gloria a Cristo, Jesucristo, hermanos, mire, hay mucha gente, que, que, que de liberación, que, que a veces, no entienden, el, el, el punto de liberación, de lo que es liberación, que eso, eso de la época de Jesucristo, que eso no es ahora, que no sé qué, tantas cosas hay, pero, hermanos, la palabra de Dios, a pastores, ustedes saben, la palabra de Dios, es, nunca pasará, es la misma de ayer, de hoy, de siempre ya, dice la palabra de Dios, todo pasará, pero mi palabra, jamás, pasará, y nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, aquí, en la tierra, él, fue un gran, fue un ejemplo, a seguir, él no dio testimonio, de cómo vivir, en todas áreas, y, aparte, lógicamente, no le da salvación, que él hizo, pago un precio bien alto, por nosotros, en la escuela del Calvario, pero él dio, con su, él, él hizo muchas liberaciones, ahí, muchas liberaciones, prácticamente, casi la tercera parte, fue, el ministerio de Jesucristo, fue, liberando los cautivos, hermanos, señales y prodigios, señales y prodigios, porque, cuando, cuando dice el prodigio, es una reafirmación, que lo que está diciendo la persona, es, es verdad, por eso eso decía, bueno, si no creen en mí, crean en mí, si no creen en mí, crean, crean por los hechos, miren, los ojos, los ciegos, los ciegos están viendo, entonces, es importante eso, la, en la, la siena y prodigios, entonces, hermano Isabel, saluda, hermano Isabel, aquí se unió, hermano Isabel, por, por, aquí podemos ver, hermano, la tecnología, la tecnología, hermano, tremenda, y ustedes ven acá, por acá, directamente, acá, por, por, por Skype, y también, y por YouTube, la página, y también aquí, por Facebook, directamente, tremenda, la tecnología, ah saluda hermana Elsa hermano pastor Jaime Teru también conectado, Iván un poco de gente ahí mejor no digo nada porque después me enredo ese yo no y entonces en Jesucristo hay un pasaje en la Biblia donde para aquellos que no creen un poco de liberación en Lucas en Lucas 8 del tipo del demonio galareno, un pasaje muy conocido el demonio galareno y ahí Jesús ahí en ese pasaje se ven grandes cosas de la forma, multiforma de las varias de las varias formas que Jesús liberó en este caso específico el nuevo galareno es una forma que no se ha visto en donde Jesucristo, donde el demonio para que vea a Jesús, una persona que estaba bien atada el tiempo es buscarlo en Lucas 8, no lo voy a leer todo, no lo voy a leer porque tomé antes de saberlo y si no, pues investiguenlo ahí esta persona estaba bien atada y Jesús llegó a sus discípulos que hizo que hizo el demonio Jesús Jesús le preguntó al demonio su nombre como te llamas el demonio le respondió me llamó legión porque somos muchos porque saben bien que Jesús ahí le dijo ellos dijeron no señor envíanos Jesús envíanos envíanos a los cerdos y Jesús le dijo que vayan para los cerdos y los cerdos pues hay más que dice la palabra que hay más de dos mil cerdos ahí los demonios fueron para los cerdos y los cerdos arrancaron un españadero y se ahogaron que murieron ahí ahí vemos a Jesucristo que él no habló con los demonios le estaba interrogando a los demonios pero ¿quién quiere hablar con los demonios? ¿cómo te llamas? ahora bien iglesia ustedes que ven ustedes están viendo esto vamos a jugar aquí para que puedan para que nos puedan ver en celular y nos vean aquí directamente aquí los dos la pregunta la de ustedes a ustedes pastor y ministro su líder cristiano en general Jesús ¿quién era Jesucristo? ¿o quién es Jesús? Dios mismo él sabe todas las cosas él no iba a saber el nombre de eso él no iba a saber el nombre de ese demonio por supuesto que él sabe él sabe todo él para nada para nada oculto nada todo lo sabe pero le preguntó si vemos si nosotros analizamos bien la palabra de Dios cada vez que Jesús o alguien hecho en la palabra de Dios es para testimonio pensando en el futuro de las personas que más adelante van a ver estudiar el pasaje o la palabra de Dios como testimonio como testimonio a nosotros si se puede hacer Jesús lo hizo Jesús lo hizo ahora bien el interés bueno aparte de tu explicándolo aquí muchos en del ministerio saben que es así que esto es verdad nosotros lo platicamos pero yo sé que aquí en Costa Rica es posible que aquí haya gente pastores que están que estén que saben que de llegar acá y van a estar un poco o sea escépticos van a creer mucho y no sé qué pero eso le estoy hablando de pastores le estoy hablando de pastores de aquí y en general bueno entonces entonces Jesucristo sabe todo la cosa él lo hizo y lo que estamos haciendo de aquí idéntico quien va a querer hablar o conversar con un demonio yo no quiero hablar conversar con un demonio en absoluto pero nos damos cuenta que que uno llega va a entrar a alguien una persona y si más allá y más acá el demonio empieza a hablar el demonio que está en la persona dentro de la persona empieza a hablar pues ¿qué vamos a hacer nosotros? preguntas porque hemos hemos entendido y que es parte de Dios de que hay muchos reinos en una persona y cuando los demonios entran no solamente vienen a destruir a la persona que está ahí sino también a la familia al esposo a la esposa sino a todo el mundo a acabar el negocio a acabar la finanza todo todo ellos distribuyen como casi nunca entra un solo demonio sino entran reinos incluso demonios de legión ahí se ve que había había un líder que es el que hablaba ahí hablaba el líder entonces ellos colocan demonios porque lo han encontrado también lo riega alrededor de la persona que ha sido demonizada que está ahí entonces lo que lo que se le por relación de parte de Dios porque lo que está acá de parte de Dios se le ordena a uno que también que todos esos demonios que tienen colocado relación a esa persona también se vayan en el nombre de Jesucristo y de hecho se van se van y a veces incluso Pastor Adam y ustedes oyentes a veces uno lo va a echar así que saben de una y dice no espérate que que tengo un demonio ubicado en la hija o en tal parte y dice ah tienes allá así si ya está bueno que entonces también que se vaya ellos no nos dicen ellos saben la autoridad que está en nosotros porque Jesús está en nosotros hay otros que dicen en la parte de echarle al abismo ahí en ese pasaje de Jesús ahí dice el demonio que no lo envíen al abismo dice la palabra de Dios nosotros acá también yo lo envío al abismo para el infierno a veces porque me ha tocado así ellos no me dicen a mí o sea yo tengo ni idea de decirle vete al abismo ellos mismos mencionan me voy para las calderas dicen calderas para el infierno me voy para el infierno entonces ah bueno coge y vete fuera para el infierno y se va para las calderas ellos dicen muchas veces calderas al abismo entonces ellos lo dicen pues uno pues uno va a decir no 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 te va a decir porque porque la palabra no 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 arranca coge tus cosas tu mochila tu maleta tu saco y arranca ahí en un hombre poderoso de Jesucristo ahí uno va a decirle que no entonces así sucede así así sucede amados pastores líderes y en la conferencia están tengo muchas conferencias respecto a eso sucede eso el modo ganador al abismo igual acá también lo van para el abismo en el nombre de Jesucristo y se van se van para la honra y gloria de Jesucristo Nazaret aquí vamos vamos un poquito aquí un poco cambio aquí tenemos una canción y continuamos que esto esto está bueno una canción que el hermano pastor Adam él también canta porque él sí cantaba hace años lo cogí lo agarré de sorpresa y me trajo y le dije pastor tráeme la guitarra así que así que vamos a cantar un poquitico escúchanos por favor y perdón perdón porque tú perdón porque estás así aquí a ver pastor hay una canción porque como el sol que brilla en la oscuridad brillaré por siempre con tu luz oh Dios tu resplandor me alcanzará y me cambiará oh cuán grande es Dios mi Dios eres tú oh su dulce paz él me hace sentir aleluya amén gloria a Jesucristo vale aplausos si pudieron aplausos hermano lo hace bien lo hace bien hermano hace mucho tiempo tenemos como 15 años de no tocar hermano yo era ministro alavanzo de oración tocaba con la guitarra en nuestra iglesia pero ya es bastante tiempo no se ve no se nota se nota no quiero corromper porque yo me puedo hablar cantar hermano mi amor sirve para vender cualquier cosa pero no bien así que esto fue improvisado hermano que improvisado vamos a provocar otro testimonio hoy del hermano también coordinador de de Cristo Libera en en Argentina hermano Cristian Dios está haciendo una gran obra allá en Argentina hermano grande obra grande el señor wow tremendo está en un último tiempo también en un último tiempo pero Dios es una gran cosa hermano gloria al señor gloria al señor gloria al señor vamos a colocar un poquito que el hermano Cristian perdóname si si algo aquí me demora un poquito recuadro esto estamos aquí tremendo el señor y vamos a hablar ahorita la palabra una oración que va a ser tremenda para todos para todos ciertamente el país que tanto necesitamos tanto necesitamos gracias vida y a todos hermanos que estén viendo este video Dios le guarde bienvenido un saludo como día desde Argentina gracias 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 hermano hermano Cristian usted es una de las personas que Dios escogió en ese país de Argentina para liderarlo en donde en donde como se hace una gran obra ya a través de usted y del equipo que ha armado allá incluido hermano Walter en Cristo Libera en Mendoza alrededor no sale ahí tremenda la obra que dice en Argentina pero antes cuéntele a la gente hermano hermano el libro como era antes de usted como era antes de su ministerio antes como estaba usted en el área espiritual o en el área sincidora antes de conocer el ministerio de liberación Cristo Libera Amén hermano cuando el Señor me llamó y me hizo me hizo libre de una manera no convencional no porque nadie me pusiera las manos ni nada por el estilo sino que simplemente ese Espíritu Santo me fue llevando mi corazón a mostrarme que yo estaba equivocado y yo estaba en pecado y bueno fui libre y empecé a visitar la iglesia empecé a tener oportunidades para predicar con el tiempo el Señor me fue poniendo gracias con mis pastores con mi iglesia pero notaba algo que el Evangelio no estaba del todo muerto pero tampoco estaba del todo vivo faltaba algo muy importante que era el poder era como que yo decía y si pero cuando pasaba una persona al frente y tenía cáncer todos se miraban como diciendo bueno este no creo que se vaya a sanar pero cuando pasaba uno que tenía una gripe o algo por el estilo bueno este tal vez si se sale no es cierto la fe muy poca fe inclusive cuando había tal vez un poco de fe no ocurría nada era como que estaba muerto el Evangelio y esto me daba mucha tristeza el ver este este patrón tan triste no es cierto yo decía tiene que haber algo más porque no puede ser que creamos un Dios vivo y bueno con el tiempo empecé a orar con las personas y algunos se sanaban algunos se manifestaban pero no entendía que estaba pasando por ejemplo si se manifestaba un demonio no entendía cual era el proceso para sacar el demonio yo simplemente decía sal fuera en el nombre de Jesús y había tal vez mucho desorden y el demonio no salía de todo no se salía o aparentaba como que salía no salía nada entonces había confusión en mi vida hasta que yo me acordé que cuando yo fui libre me habían dado muchos bostezos estuve como dos semanas y media bostezo y bostezo y bostezo y ahí fue que el Señor me libró del cigarrillo y me libró de un montón de otras cosas más como la mentira compulsoria que tenía era algo que yo decía pero ¿por qué dije una mentira? el Señor no necesitaba decir esa mentira y bueno el Señor me libertó de toda esa inmundicia me libertó y yo me di cuenta que salían como bostezos de mí de vómitos y diferentes cosas y empecé a buscar en internet a ver si había alguien que le había pasado lo mismo o eso que le pasó a mí yo quería saber por qué me había pasado porque yo sabía que había sido libre pero no había esa información en ningún lado para la gloria de Dios encontré su ministerio ministeriocristolivera.org el cual me ha sido de grandísima bendición porque ahí me di cuenta y dije wow esto es lo que me pasó a mí salen por bostezos salen por llantos salen por movimiento involuntario y bueno se me abrió la mente y bueno ahí fue donde yo pude contactarlo por primera vez le doy gracias a hermano Roger que usted me atendió y bueno pudimos orar o no por mi familia y bueno la cosa es que por primera vez pude tener una idea clara un entendimiento claro de cómo se debe tratar la liberación la sanidad el por qué entran los demonios cuáles son las puertas pude entender que las enfermedades la gran mayoría de ellas son demonios cosas que no se ha enseñado a la iglesia y bueno a partir de ahí ha sido tremendo lo que el señor ha hecho porque adquirir los libros que han sido de gran manera para mí para el estudio para aprender para entender las puertas de entrada para entender por qué son la forma que se debe tratar a las personas y bueno a partir de ahí ha sido algo hermoso porque bueno en Puerto Rico estando en Puerto Rico empecé a orar con personas ya en aquella isla y se sanaban las cosas son impresionantes todas las personas que orábamos se sanaban y el señor los sanaba los demonios se iban y hacía todo como estaba en el libro y como usted me había enseñado y también después hice un viaje a Argentina ahora mismo estoy en Argentina hace cinco meses ya casi y bueno ha sido hermoso lo que Dios ha hecho en este lugar el fruto hasta hasta hombres que tenían llamado a Dios de pastores y hasta el diablo los habían frustrado están nuevos otra vez trabajando Dios ha levantado a mucha gente que ya era cristiana pero habían caído porque no se daban cuenta que tenían brujería y tenían de toda clase de cosas no sabían cómo trabajar cómo contraatacar todo eso entonces bueno para la gloria de Dios hemos trabajado muchísimo y lo que más se maravilla en las personas es en la paz que se hacen las liberaciones en la paz que nosotros estamos hablando ahora mismo tal vez más lejos que lo que estamos hablando ahora se efectuó la mayoría de las liberaciones claro que hay liberaciones que son un poquito más fuertes a veces las personas hablan un poquito más fuertes pero es totalmente en paz el control lo tenemos nosotros porque Jesús pagó el precio y el Señor nos ha dado la autoridad sobre toda fuerza del enemigo y la verdad ha sido una grandísima bendición hermano Roger amén de hecho sí sí y me costa me costa porque usted que reticó me envían a mí fotos de gente liberada incluso la foto con el libro colocado escrito libera wow tremendo tremendo que Jesús el ministro es un equipo que ha dado muchos frutos ya bastante frutos ya porque el equipo es grande ya grande gente que está ya empezaba a hacer ya liberación porque el objetivo como saben ustedes y el público sabe hacemos el objetivo acá no es solamente que uno hace liberación sino hacer una liberación echa un demonio sino que capacitar a la gente para cargar a uno mismo y se multiplica esto y de hecho ya tiene usted hermano Walter varios hermanos que hacen liberación y ese es el objetivo ese es el objetivo gloria a Dios por eso gloria a Dios por eso hermanos gloria a Dios por eso entonces su vida ha cambiado su vida ha cambiado como ha sido la recesión de los pastores allá los pastores allí de Argentina con relación a este ministerio porque uno sabe que a veces los pastores que son celosos a veces que son orgullosos que no quieren dar permiten que otra persona ministre a su oveja de Jesucristo que no son de ellos sino de Jesucristo perdón se fue un poco la señal aquí perdón ya volvió si ya volvió si además cómo ha sido ese trato allá en Argentina bueno en cuanto a este país particularmente de Argentina no ha sido muy fácil por el hecho de que en este país estuvo por mucho tiempo la falsa doctrina de que los cristianos no tienen demonios una doctrina en la cual está tremendamente ya comprobado que eso es una mentira en los miles de videos que Cristo libera punto org tienen sitio web youtube y bueno al principio cuesta muchísimo por eso están todos creídos que el demonio no puede entrar en ellos y bueno por eso ha costado un poquito pero cuando ellos empiezan a ver la cantidad de gente sanada la cantidad de gente libertada cuando ellos ven a alguien que estaba con diabetes a punto de morir y de repente está caminando por la calle otra vez llama por teléfono y dice hermano Cristian usted podría venir y orar con nosotros en nuestro hogar pero no nos quieren directamente a veces presentar en la iglesia pero nos llaman por privado como diciendo no queremos que nadie se entere al estilo perdón al estilo Nicodemo que fue de noche fue de noche un caje sujeto exactamente al estilo de Nicodemo quieren que el señor vaya a sus casas pero lamentablemente no ha sido tan fácil pero de a poco están llegando muchos pastores lo que yo me hago cuenta es que hay muchos pastores muy sufridos que en el rostro se les puede ver el sufrimiento la carga la cantidad de brujerías que le han hecho y yo trato de hablarles por ese lado y yo les digo pastor usted necesita una ayuda usted está muy cansado usted está muy agotado no nos olvidemos que los pastores sufren muchas traiciones y cosas de esas y bueno terminan desconfiando de todo el mundo a causa de tanto dolor tanta tristeza y bueno pero para la gloria de Dios a pesar de eso tenemos el poder y creo que no hay nada más contundente que llegar a una casa y decir todos se van a sanar aquí y que se salen todos antes hay un versículo lamentablemente ahora mismo no me acuerdo no me gusta citar versículos pero hay un pasaje en la palabra que habla que nos manda que cuando entremos en un hogar salemos a todos los que estén en la casa es una orden el señor que salemos y yo siempre me preguntaba por años yo decía como puede ser que entremos en la casa y salemos que clase de autoridad será esa y bueno ahora para la gloria de Dios aquí en Mendoza se ha vivido eso como el recho de los apóstoles llegamos a un hogar y literalmente todos son sanados de diferentes cosas hasta los niños que tienen pesadillas no tal vez no pueden dormir o tienen miedo o tienen que dormir con la luz prendida todo eso se va y después me llaman los niños contentos ya no tengo que dormir con la con la luz prendida y tienen paz en la palabra y bueno maravilloso realmente hablar con competente el poder de Dios amén wow tremendo tremendo el señor el señor de ayer de hoy siempre el señor es poderoso jesús es poderoso y le dice sin mí nada podéis hacer quiere decir que con él todo es posible de hecho con él es que hace todas las cosas muchas gracias hermano muchas gracias hermano cristian por testimonio va a bendecir a mucha gente mucha gente y los invito a la gente si necesitan ayuda o a ver cosas en argentina ahí está hermano cristian con el equipo ahí van a la página cristolibera.org ahí está ahí dice incluso sede argentina ahí tiene hermano whatsapp tiene su información ahí y para que usted si le da ayuda pues mucho gusto lo puede contactar a él o si necesita alguien que usted necesita integrarse al equipo con mucho gusto hermano cristian nos pueden llamar también integrarse al equipo que quiere entrenarse más en liberación ahí también está en argentina para que vivarlo o el pastor que quiere unirse al equipo pastor hay gente de iglesia ahí estamos ahí estamos el hermano cristian en argentina incluido también en el mundo interno si usted ve este video esta conferencia en otro en otro país también le hacemos también la extensiva esa invitación muchas gracias hermano amén hermano roger Dios le igual y le bendiga gracias y paz a todos los santos alrededor del mundo y esperamos al señor jesucristo con nuestro corazón Dios le igual y le bendiga amén gracias hermano bueno hermanos como ustedes acaban de escuchar al hermano cristian Dios es poderoso amén estamos hermanos con el señor poderoso y a su palabra lo que dice una cueca al barrio lo que está registrado en la palabra de Dios dice él en Isaías ciertamente llevó las enfermedades por su herida hemos sido jurados ya para un preso alto cuando aceptamos Jesucristo lo hacemos nuestro señor es todo es todo es todo es todo cuando antes de aceptar Jesucristo está uno lleno de está muerto en su pecado dice la palabra muerto en su pecado uno y cuando hay pecado pues cuando está en pecado está alejado del señor y cuando los espíritus demoníacos entran que la puerta de entrada la llave de entrada los espíritus son en las es el pecado una de las puertas es el pecado mucho del pecado uno de cualquier forma es el pecado y eso es lo que ejecuta en la acción de enfermar a la gente porque lo dice la palabra de Dios el otro dice que cuando uno desobedece la palabra de Dios o sea que es pecado vienen maldiciones ahí están de Tronomio todo está ahí y lo que está en esa cosa y hace toda la cosa son los demonios o no pregúntale a Jot como tuvo Jot que esto lo acabó rápido acabó la finanza acabó todo después el más propero lo acabó todo rápido es un 2x3 la corta el negocio toda la cosa hasta los hijos lo mató en cautizar lo que pasó después el señor todo se lo devolvió duplicado cuatro veces más algo así bien el iglesia en donde ha estado vamos a traer tipo aquí también iglesia en donde ha estado la el error la confusión es de que es verdad se preocupen ese pecado pero maldiciones están ahí de nuevo están ahí trabajándole pero esto es verdad que cuando estamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador le pedimos que perder nuestros pecados automáticamente todos los pecados son borrados son quitados todos los quitados pecados las maldiciones generacionales todos los que maldiciones quedan quitadas actualmente quedan quitadas enseguida todo todos los que han quitado porque eso no perdona y eso su sangre fue suficiente y es suficiente y será suficiente eso no hizo una clube calmario entonces es una realidad para nosotros como los cristianos de que somos perdonados los quitados son quitados pecados son quitados enseguida maldiciones son quitadas enseguida todos son quitados enseguida ok ese es un cristiano ahora un cristiano debe tener una vida diaria de arrepentimiento pedir perdón a Dios por el pecado porque estamos en el mundo y hay mucho pecado hoy en día bien a lo que voy a ir sexto donde va a estar la confusión por razón del espíritu demoniaco que un cristiano no puede tener demonio bien estamos si o no de que si estamos si estamos en Cristo tenemos demonios correcto si o no porque tenemos porque estamos estamos en pecado si o no si tenemos demonios la persona que no es cristiana tiene demonio con seguridad con derecho legal ustedes saben que es así bien y los demonios son los que están ahí con el cáncer con el tumor con dolores con pesadillas con tantas cosas horribles cosas ahí ruina miseria todas las cosas ahí porque es así lo hizo la palabra de Dios está descrito bien aceptamos Cristo Jesús los pecados son quitados quitados porque son realmente quitados los pecados estamos en esos pecados que eso que hizo pasado que eso ya eso quedó en el olvido eso lo tiró lo más profundo del mar allá lo quedó tirado allá antes no se acuerda antes en el rojo como el carmesí ahora sombra como la lana todo lo más profundo del mar tiró todo todo eso que el señor ni se acuerda de los pecados nada ni maldiciones que cometieron tu papá abuelo hicieron por esas cosas nada fueron quitados todo quitado ok quitado pero cuál es la realidad la confusión de que los demonios no se van los demonios no se van no perdonan pero los demonios siguen a la persona como que usted ya por arte magia así rápido usted hablamos aquí hablamos aquí para ofrecer un sistema aquí de hablando nosotros acá rajado como decimos por arte así los demonios se fueron ya estamos adscritos uno que está pecador mujeriego todo el cuento pegando la así está escrito Jesús ese pecado quitado y ya los demonios desaparecieron no 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 ahí está el asunto de hecho igual también esa enfermedad que tiene usted desaparecerá enseguida es lógica no así ese dolor que tiene usted enseguida esa miseria que tiene usted desaparece enseguida no 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 desaparece enseguida usted sabe que no desaparece así usted sabe que así no desaparece enseguida la realidad no desaparece enseguida entonces hay que expulsar ese demonio hay que expulsar ese demonio de ahí entonces dice dice la persona aquello que está en contra de las liberaciones o confusión que el cristiano no puede tener demonios no sé qué aunque la conferencia que tengo yo ahí ahí tengo más de 40 conferencias en la página de internet gratis ahí está toda la explicación del respecto pero quiero hacer una declaración ahora ya que estoy aquí en Costa Rica y yo sé que muchos me están viendo porque saben de la llegada que tengo aquí usted pastor le digo usted esto este mensaje para usted o persona que no cree que un cristiano tenga el espíritu demonio ponga sentido común a las cosas ese demonio y esa enfermedad en usted no se fue no se fue o usted o usted si que haga la prueba busque algún cristiano o uno que tenga uno que tenga en un hospital que nunca conoce a Cristo dígale que acepta a Jesucristo que se arrepiente su pecado y que se va a sanar enseguida que mata enseguida vaya al hospital y haga enseguida así así sencillo fuera fácil repite la oración listo sano no sucede así que saben que no sucede así no sucede así los demonios se quedan ahí esa enfermedad se queda ahí bueno para Dios no es imposible ha habido casos sensacionales Dios para Dios no es imposible pero no es así realmente no es así hay que trabajar y expulsar ese demonio en el nombre de Jesús porque la palabra dice Jesús en mi nombre expulsarán demonios y si vayan predica el evangelio salen los enfermos expulsen demonios salen los demonios la persona entonces si la persona mira lo que dice Jesús vayan prediquen las buenas nuevas salvación salvación entonces la persona se está de Jesucristo pero aún así Jesús dice otras dos cosas más salen o sea primero vayan prediquen el evangelio salen los ya las buenas nuevas salvación y Jesús dice enseguida expulsen los demonios salen los enfermos si únicamente con aceptar con dar la buena salvación y la persona acepta a Jesucristo y los demonios se fueran los demonios se fueran las personas salen Jesús no hubiera dicho esas dos cosas más sentido como ha sido la palabra de Dios no hubiera dicho esa cosa más ¿por qué? ¿para qué es? si ya se acepta que Jesús me enseñó el salvador y se fueran los demonios ya y aceptar a Cristo es parte del proceso de la liberación porque la palabra de Dios dice conoceréis la verdad y esa verdad nos hará libres y la verdad no la conocemos en plenitud una vez que recibimos a Cristo momentáneamente o instantáneamente sino que es una verdad que se viene revelando a través de la palabra de Dios a través de un conocimiento de adquirir de leer de orar de relación con Dios y esa verdad viene y sus planta y quita y arranca la mentira que hemos estado viviendo inclusive a partir de ser cristianos necesitamos esa palabra de revelación esa palabra de transformación que nos viene a traer a esa liberación para eso hay perdón para eso en la iglesia hay estudios bíblicos en la iglesia para eso hay conferencias seminarios para eso hay eso reuniones para eso es vigilia para eso para eso para la iglesia para capacitarse en la palabra de Dios para eso eso es pastor y cuando el cristiano no tiene un conocimiento pleno de lo que es Dios de lo que la palabra dice de Dios ahora como hijos que somos de los diferentes puertas y pecados que hay y el cristiano está tentado en este mundo se ensucia de las situaciones circunstancias adversas de las tentaciones que hay pues es es muy normal que el cristiano caiga presa en áreas que aunque se le prediquen algunas veces pues ha caído en auto engaño la palabra es clara cuando dice hermanitos míos no se dejen engañar Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y sobre todo a los cristianos pues va a poner una estrategia de mentira en sus vidas cuantos cristianos hay que creen mentiras están atados y la palabra de la revelación de Dios aunque son salvos aún no ha llegado sus corazones para darles esa liberación que están necesitando entonces es ahí donde el cristiano tiene puertas abiertas es ahí donde el cristiano tiene áreas en su vida que están dominadas por el enemigo y requiere una liberación de parte del señor amén amén porque por ejemplo aquella persona que está practicando pecado practicando pecado bueno tiene justificación que te se demone esa enfermedad pero una persona también una persona que esté en santidad en santidad ama al señor va a la iglesia todas las cosas que le agrada el hombre está haciéndolo y la persona tiene tormento pesadillas voces escasez ruina yo hablo mucho de ruina económica muy ruina ruina nos alcanza dolores por acá entonces ¿qué está pasando ahí? porque está en santidad está bajo bendición pero la persona parece que estuviera como maldición como en el ramo del ramo de la maldición no esa persona está bajo bendición porque es de Cristo y está en santidad entonces pues eso no viene de Dios son los espíritus demoníacos que están ahí que sacarlo ahora ¿dónde habita el espíritu santo? ¿dónde habita los demonios? los demonios habitan en el cuerpo en la carne y en los pensamientos en su espíritu mi espíritu no puede habitar pero si habita en la carne y por eso está enfermo cosas que están ahí bueno es una aclaración que le quise decir que le quise me decir a la gente acá al mundo entero porque es una verdad absoluta absoluta saludos a la hermana Isabel que está conectada María Elba se unió también guerrero de Dios también mucha gente conectada mucha gente conectada en la hermana de Suiza también con una nueva que se conectó también conectada mucho conectado saludos a todos ustedes en el nombre de eso yo sé que hay muchos ahí pero no van me enredo a ver pastor cuénteme pastor Adán ¿cómo era su vida ministerialmente antes de conocerte ministerio de liberación antes de usted practicar liberación y ahora que practica usted liberación que está en la iglesia de casa el equipo de liberación o sea cuénteme cuénteme ¿cómo nos conoció a nosotros? ¿cómo fue llegó ese momento dado que usted como pastor y otra cosa importante que eso viene parte de Dios que usted a usted a usted le dio la revelación del que esto era de Dios de hecho esto es de Dios este ministerio es de Dios ¿le da cuenta la gente que pasó pastor? bueno hermanos perdón porque este pastor no hay cualquier pastor bueno todo es 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 todo analítico este pacto es analítico así que no fue fácil que este pastor se diera cuenta de que esto era de que esto era de Dios es un proceso a ver cuente pastor bueno hermanos yo tengo una formación de ingeniero en computación ingeniero en electrónica y como como todo joven que entra a la universidad yo fui formado para analizar para investigar para hacer estudios y la verdad que soy un poco analítico y al ser pastor y servirle al señor tener la bendición de poder ministrar a tanta gente y ver usted pastor como bien lo sabe hay ovejas en su iglesia que usted ve que no prosperan hay ovejas en su iglesia que usted ve que tienen problemas emocionales falta de perdón y y comienza a ver usted que cuando hay un mover de dios impresionante al mismo tiempo nosotros podíamos observar que también venía un ataque fuerte de satanás y teníamos un mover de dios precioso en algún momento determinado y seguidamente que terminaba eso venía una etapa de caída así que subíamos en el señor con la gloria de dios pero así como sumíamos después bajábamos también y a veces a lugares más bajos a como estábamos antes entonces esa situación de estar subiendo con la gloria de dios con su presencia a nivel de congregación y después tener como bajonazos tener como desánimo como un ambiente de presión de desinterés en algunos momentos entonces nos llevó a cuestionar qué es lo que está pasando con los miembros qué está pasando con los hermanos cristianos y y el señor movió nuestro corazón entendiendo de que hay una obra claramente satánica en contra de de la iglesia del señor fue así que por dirección de dios comenzamos a orar yo conocía de la liberación tradicional no conocía acerca la liberación al estilo de Roger Moñoz y y orando después de varios años encontré en internet al hermano Roger yo lo vi yo me extrañé mucho al ver una liberación por Skype y porque yo nunca en mi vida había presenciado liberaciones usando la tecnología en forma remota liberaciones por teléfono para mí eso era totalmente diferente nuevo liberaciones que se hacían en paz en tranquilidad donde el que recibe la administración se sujetaba de una forma tranquila y se liberaba de una forma tan fácil yo conocía una liberación de 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 gritos de una liberación de de un poco de violencia una liberación que tardaba horas desgastante y y se hacía muy difícil trabajar de esa manera cuando yo hice un ministerio a través de YouTube la verdad es que me llamó mucho la atención y me puse a investigar su persona me puse a investigar lo que decía con con qué base lo decía y y la palabra es clara hermanos hay fundamento para este ministerio hay autoridad en este ministerio los demonios se van son expulsados ese ministerio es una realidad después de tres meses de análisis entonces yo llegué al convencimiento y a través del Espíritu Santo de que este es un ministerio avalado por el Señor Jesucristo este es un ministerio que Dios está usando en estos últimos tiempos para bendecir al pueblo de Dios y que el pueblo de Dios avance sacar a las iglesias de las situaciones de donde están situaciones de miseria de pobreza espiritual de pobreza económica y hacer que la iglesia tome su lugar un lugar de avanzada un lugar de ser cabeza y no ser cola y la tristeza que vivimos a veces muchos pastores de ver tantos cristianos que tenemos y nos duele como ovejas ver a tantos cristianos que están en desesperación cristianos que están enfermos cristianos que están con dolencias que cristianos que salen de un problema se meten en otro problema entonces uno tiene que llegar con un pastor y decir basta porque aunque predicamos la palabra de Dios y la palabra hace su trabajo vemos que es necesario enfrentar al enemigo cara a cara y decirle hasta aquí llegas te tienes que ir te vas de la vida de este hombre de esta mujer de este joven y a partir de ahora viene la libertad de Cristo a tu vida y creo que esa es una gran necesidad de la iglesia actualmente en nuestra experiencia entonces que yo recibí del Señor la dirección del Espíritu Santo pero al mismo tiempo hice mi parte mi trabajo como pastor como yo bien entiendo de todo pastor que tiene que analizar los ministerios que tiene que verificar las personas que están trabajando en esos ministerios para para aceptar el mover de Dios que alguien pueda estar trayendo y yo puedo ser testigo del pastor Roger Muñoz que es un ministerio que obra en sinceridad es un ministerio que obra con la humildad de Cristo es un ministerio que le está sirviendo al Señor y cuando yo pude llegar después de tres meses hermanos a esa conclusión yo tomé la decisión definitiva juntamente con el Espíritu Santo de meter de lleno nuestra iglesia en el ministerio de liberación nosotros este año estamos en una transición estamos pasando de una iglesia tradicional que no tenía liberación a una iglesia o un equipo de liberación que ahora la sorpresa que tuvimos es que estamos siendo usados como puentes para administrar todo el país de Costa Rica tengo a mi líder de célula listos dispuestos capacitados entrenándose continuamente hemos tenido pruebas tribulaciones porque Satanás ha querido obstaculizar todo este mover de Dios pero estamos firmes seguros con convicción de esta obra es de Dios hermanos y entonces es una experiencia que estamos viviendo estamos disfrutando estamos sufriendo de alguna manera por circunstancias que también son adversas pero estamos siendo valientes la palabra de Dios dice que el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder de amor y dominio propio es un espíritu de valentía y no de cobardía así que con la convicción que tenemos y seguridad que tenemos de Dios a través de su palabra a través del mover del Espíritu Santo nuestros corazones estamos al 100% convencidos entendidos y dispuestos a servir al cuerpo de Cristo en este país donde Dios nos pueda llamar yo le envío un mensaje a todo pastor que pongas en su corazón perciba el mover de Dios perciba a través del discernimiento del Espíritu Santo y vea en este ministerio los principios de Cristo el amor la compasión la humildad y que fundamente lo que se está hablando en relación a la palabra de Dios y que entre en un mover de liberación para que su iglesia pase de de estar oprimida de estar en una situación de crisis a estar en una situación de libertad de progreso de avance usando la palabra de Dios como sana doctrina y no usando la palabra de Dios para entretener no usando la palabra de Dios para hacer circo hermano no usar la palabra de Dios para para que la gente disfrute un show sino usar la palabra de Dios para que las vidas realmente sean transformadas para que las vidas realmente tengan un nuevo nacimiento para que las vidas estén realmente fundamentadas en Dios y no en las añadiduras wow bueno cuando usted acaba de escuchar al pastor en como lo dijo al principio él duró tres meses analizando como el ingeniero analítico y el resultado y la conclusión fue esa igual yo a ustedes también los animo a que si tienen alguna inquietud usted métase incluso no tienen esa idea llamada a mí porque por su fruto lo conoceréis hay mucho fruto hay miles de videos de conferencias conferencias como hay 40 conferencias y de videos de liberación más de mil como dos mil o dos mil y pico con conferencias de liberación todo está ahí yo soy como dice Pablo carta blanca o sea carta abierta no hay nada que ocultar todo está ahí vayan a la página de internet investiguen todo está ahí todo 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 está ahí porque es necesario no es necesario que todos aprendamos liberación es necesario que hagamos liberación es necesario y cuénteme en la iglesia como lo recibieron como recibió esa noticia de tres hijos que iban a hacer una iban a pasar de la iglesia tradicional a una iglesia bueno a una iglesia a una verdadera iglesia porque la iglesia debe ser así como señales por los hijos porque Jesús lo hizo los apóstoles los apóstoles lo hicieron un libro de hechos esta cantidad de gente de otros lugares iban donde estaban los apóstoles esa gente y al pueblo y todavía dice que había un gran regocijo lo que había era ahí un gran ayudamiento en ese lugar hermano un gran ayudamiento iglesia usted quiere tener un gran ayudamiento mire el libro de hechos y mire el libro de hechos como hacían los apóstoles que pasaba ahí hermano imiten ahí está un modelo un modelo y si necesitan ustedes de aprender su liberación tenemos toda la página toda la página disponible este ministerio es para todos ustedes este ministerio es para ustedes iglesia es para ustedes pastores pastores escuchen bien no somos sus enemigos pastores no somos sus enemigos al contrario esto es Jesucristo para ustedes aprovechen esto no miren así una forma porque data pena el señor viendo la cosa con wow esto es para ustedes esto es para ustedes analícenlo 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 ahora miren algo hago este pastor aquí eso me me impactó ayer porque la iglesia usted no es grande usted me comentó ayer no sabía dice Roger tu venida aquí bueno supo que siempre está lejos los costos el avión siempre alto diamantico ese la iglesia en si la iglesia esos fondos no vino de la iglesia no vino de la iglesia porque mi iglesia es pequeña sino vino de los propios recursos de mi propia empresa eso me impactó eso me gustó eso me gusta hermano cuando uno cuando uno quiere tener algo hermano y si usted impactó aquí no es para la gana pero es cierto cuando uno quiere tener algo sobre todo que es del reino de Dios que viene de los cielos que viene del cielo hermano uno lo que uno escatima es los costos o sea uno hace la forma para uno para uno tener eso tener eso y sobre todo que va a bendecir mucho al pueblo digo a la iglesia que uno está pastoreando entonces no hay no hay porque no hermano no hace la forma es como el que está enfermo el que está enfermo va hasta donde sea yo que tengo un hijo yo que tengo un hijo enfermo ahí yo hasta aviones para llevarlo por allá al médico por allá lo que sea porque uno ahora en esto esto es algo poderoso este es algo poderoso este viene del cielo hermano así que hay un ejemplo eso patrón yo eso me gustó lo de ayer usted me dijo está bien magnífico y eso eso señor le agrada y tiene la primera seguridad factor que eso señor le agrada y le agrada y eso usted eso lo va a multiplicar aunque uno sabe que usted sabe nosotros sabemos que nosotros buscamos la parte que el señor nos bendiga la parte material pero el señor le placer por decirle el fiel el honra y el así que va va a beneficiar grandemente a usted en su empresa en la congregación y el país entero a través del ministerio así es hermano para mí es una gran bendición el poder servir a Dios y disponer de lo que Dios nos ha dado porque yo era un ingeniero un empleado en una empresa y yo le dije al señor señor yo quiero tener una empresa propia pero donde tú seas el dueño el señor es el dueño de todo lo que tenemos somos propiedad de él y y la empresa que tenemos ya son 15 años hermanos donde Dios nos ha prosperado donde cada dificultad hemos le hemos enfrentado hemos derribado gigantes a nivel de los negocios y hemos sido prosperados por el señor y y gracias a esa bendición podemos bendecir a otros entendemos que esto se trata de bendecir y ministrar a otros y cuando estamos en un ministerio así a Dios le interesa es el más interesado en prosperar a la persona que permite ser ese instrumento hemos entendido que al ser ese instrumento la bendición de Dios está con nosotros su presencia está con nosotros la guianza y la dirección del señor está a nuestro favor y comenzamos a ver que lo que hacemos para Dios y para las otras personas a quien Dios nos ha enviado y una vez que hacemos esa obra el señor comienza a añadir una cosa otra cosa por acá otra cosa por acá y tarde o temprano esas bendiciones nos están persiguiendo nos están alcanzando como dice la palabra de Dios y para mi hermanos es tan grato una satisfacción tan grande de poder traerlo a usted acá a Costa Rica y poder bendecir a nuestra iglesia pero no solamente a nuestra iglesia porque tenemos reunión con pastores bendecir a todo el pueblo de Costa Rica y bendecir a muchas naciones hermanos es un gran privilegio de parte de Dios el que usted forme parte del ministerio Cristo al Ibero Internacional así que bienvenido pastor Roger y gozosos nuestra iglesia está gozosa a la expectativa bien es cierto que algunas entran en ciertos temores porque son temas nuevos para ellos uno de los problemas que estamos viviendo en las iglesias a nivel mundial hoy es que el evangelio no está siendo predicado en su plenitud la parte de la liberación pues no está no está se predica salvación se predica a veces sanidad pero la parte de echar fuera demonios se ha quitado del evangelio el evangelio que se está predicando es un evangelio que no es el evangelio que Cristo predicó así es así que con este ministerio estamos trayendo esa parte que está haciendo falta para que las personas reciban esa libertad total absoluta y entonces puedan también ser bendecidos y bendecir a otros porque así atados no se puede bendecir hermanos es muy difícil gracias pastor por sus palabras y de hecho para mí es un honor servir a mi señor Jesucristo y el que hace a través es el que uno únicamente lo que dice el únicamente lo que hace nada más es prestarle digamos el cuerpo el tiempo de uno talento todo porque todo es para él todo es de él y para él entonces uno se da más de usar pero yo siempre digo demos la obra siempre a por él Jesucristo y si él me él me trajo acá para para ustedes para ustedes para ustedes gloria al señor por eso y así que también para ustedes hermanos si necesitan ayuda ustedes si necesitan ayuda a ver quizá que ok y si necesitan ayuda también hermanos estamos para servirle estamos ya en más de 15 países hay 15 países tenemos gente ya capacitada en liberación están pueden llamarlos contratarlos ahí van a la cristo-libera.org todas sus profesiones están ahí o si usted quiere expandir este ministerio también otra forma expandirlo escuchen este esto que hablo aquí para que ustedes lo practiquen también y puedan pertenecer a este equipo de liberación estamos para ayudarlos ustedes si quieren pertenecer al equipo con mucho gusto con mucho gusto estamos para eso perdón 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 ahí está una carta diseñada para los pastores líderes de la iglesia el cual usted puede imprimir e entregarla junto con los videos que aparecen ahí así que hermanos no hay excusa ahí lo invitamos a apoyarte ministerio que estén pactando al mundo entero a través y con el poder de nuestro Señor Jesucristo también usted puede apoyar como hace apoyar usted puede vayas a la paz ahí están las conferencias gratis hay más de 40 conferencias donde usted puede capacitarse y aprender sobre liberación hacerse usted liberación autoliberación y ayudar a otros a hacer liberación esto es lo que estamos necesitando de usted usted es usted es clave en este ministerio para que el poder de Dios sea transmitido y mucha gente sea liberada sanadas en el nombre poderoso de Jesús así que los invitamos bendiciones chao amén esto te llama únete al ayudamiento internacional de liberación y sanidad Cristo libera hermanos los invitamos a unirse como ya sabes hermanos los invitamos a unirse los invitamos a unirse por el pato de este batallón de ejércitos que el señor guerrero está levantando a nivel mundial hermanos estoy contento porque hermanos cada vez se unen más gente más y más gente más gente que quieren entrenarse más en liberación claro mucho gusto vamos para eso nos da placer que se unan acá a nosotros y ya está conectándolo conectando con la gente y también viendo también de que ya muchos del ministerio están haciendo ya liberación hasta por Skype igual que manejo yo acá usando gravemente por Skype por teléfono personalmente la otra en conferencias hermano esto es una explosión como dice la palabra de Dios esto es una explosión tremenda que ha habido hermano que ha habido tremendo hermano y aquí tengo apenas el comienzo esto sigue ahora con usted aquí aquí en Costa Rica hermano esto es tremendo este señor hay que creerle al señor hay que creerle al señor hay que creerle al señor hermano así es hermanos bien vamos ahora a continuar con la sesión ahora de oración voy a orar por cada uno de ustedes además de él se sabe que estaba pidiendo oración ahí así que usted preparese a ser liberada muchos que están ahí viéndonos en directo van a ser liberados ahora para la obra y gloria de Jesucristo así que hermano cierran los ojos por favor y recuerden cierran los ojos por favor y recuerden que oro un poquito habrá pero también en la página ahí dice oración para buscar donde dice oración ahí están las oraciones de 5 horas ustedes 5 horas se escuchan las oraciones ahí también 2 hora y media y usted va a ser liberado también ahí para orar y gloria de Jesucristo así que ser los ojos por favor comenzamos de una enseguida para orar y gloria de Jesús Nazaret señor mi rey seguimos lo que tú has empezado Jesús tú eres bueno señor tú eres bueno señor bueno bueno eres tú Jesucristo tú no crees que ninguno se pierda no crees que ninguno ha natado porque tú no ha natado la victoria completa en la cruz del Calvario tu sangre fue armada señor voy a hablar con mi hermano señor y para que tú me salvas más glorificado y ellos después de ser liberados te sirvan a ti Jesús te sirvan también en liberación en predica de tu evangelio señor el frío santo de Dios tú es el que va a hacer la obra aquí y gracias por tu compañía gracias porque nunca nos abandona gracias gracias señor señor tú sabes también protegiéndonos allá señor allá donde está el calvario en toda esta conferencia y de aquí donde estoy yo y ya estamos aquí muy leales también señor para tu rey gloria de mi rey se ha glorificado siempre Jesucristo cierren los ojos hermanos ahí tranquilos ahí en el nombre de Jesucristo escúcheme demonios ustedes en el nombre de Jesús les hablo a todos los demonios que están escuchando ahí demonios ustedes están derrotados no tengo que ir nada que hacer en estos hijos de Dios ya ustedes saben la verdad tienen que irse de ahí ustedes no pueden que hacer en esta persona ustedes no pueden que hacer en esta persona ustedes antes se pueden quedar ahí tenían derecho legal de estar ahí porque no eran de Cristo estaban en pecado no perdonando muchas cosas maldiciones irracionales muchas cosas que hicieron en el pasado de ellos o los antepasados ustedes estaban justificados de estar ahí pero se acabó ustedes saben que se acabó ustedes saben que se acabó por lo tanto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recuerdan todos ustedes de esta persona que está en el nombre de Jesús todos de ellos de su esposa esposo vecino trabajo no estén ustedes ni uno relacionado a estos hijos de Dios recuerdan todos y se marchan para siempre en el nombre de Jesús ah porque se dan todos para adentro lo mismo de inmediato en el nombre de Jesús no se cae ni uno solo ahí de su comero todo fuera de ahí de inmediato en el nombre de Jesús fuera de ahí se acabó estos son libres ahora en el nombre de Jesús no se cae ningún solo demonio en estos hijos de Dios se dan las enfermedades enseguida se van todos de ahí todo en el nombre de Jesús fuera de ahí cancelo también en el nombre de Jesús toda la prosperidad que a esta persona la han hecho todas todas en el nombre de Jesús las anulo todas las cancelo las destruyo en el nombre de Jesús sea con muñecos fotos prende a vestir con el nombre de ellos de cualquier forma las cancelo en el nombre de Jesús así que bueno brujería se acabó porque estaban ahí porque fueron enviados si no hubiese enviado usted no hubiera estado ahí así sencillo es así que esa orden ya se anuló así que usted no tiene nada que hacer ahí yo en el nombre de Jesús le ordeno recojan toda esta persona y se va ya todo para dentro del abismo de inmediato en el nombre de Jesús fuera de todos fuera fuera de todos en el nombre de Jesús fuera de ahí todos en el nombre de Jesús no se caen ni uno solo hay ni uno solo se queda ni uno solo se queda no hay derecho legal y ya desocupenlo en el nombre de Jesús fuera de ahí incluye demonios maldiciones internacionales hay demonios también con ustedes no se pueden caer en los hijos de Dios no se pueden caer en los hijos de Dios esas maldiciones fueron quitadas usted sabe la verdad porque Jesús también fue al madero y está escrito maldito esa que le quedé colgado en un madero Jesús hizo maldición en la cruz llevó todas las maldiciones de esta persona y de la mía así que usted no tiene nada que hacer ahí desocupenlo en el nombre de Jesús fuera se acabó se acabó no se me queda ningún solo demonio en estos hijos de Dios ni en su casa en el nombre de Jesús no se caen ni uno solo hay no hay derechos legales no tiene nada que hacer ahí desocupenlo en el nombre de Jesús Cristo para siempre fuera de ahí fuera fuera de ahí en el nombre de Jesús no se queda ningún demonio ni de pactos demonios de pactos después están ahí porque esta persona fue dedicada a un santo a María a San Pedro o a lo que sea o a Paso Tánico un pacto abuelo lo que sea por ahí han hecho por ahí demonios de ese pacto ese pacto ya quedó bien cancelado anulados ustedes lo saben bien porque los pactos para cumplirlos de hecho ustedes están ahí porque hicieron un pacto de acuerdo ese pacto se anuló ustedes saben bien que son hijos de Dios son de Jesucristo y Jesús hizo un pacto de sangre cuando fue a la cruz con su sangre sangre santa santa ese pacto de sangre de Jesús es para los hijos de Dios para los que han aceptado Jesucristo como su único Señor y Salvador ese pacto que vale en los hijos de Dios quiere decir que esos pactos anteriores demoníacos o lo que sea no existen más quedaron cancelados así que demonios el trabajo usted se acabó de ahí demonios pactos también recuéran su cosa y se marchan de ahí para siempre en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera no se cae ni uno solo de ahí en el nombre de Jesús nada en el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera desocúpelo en el nombre de Jesús desocúpelo también se arruinado ahí en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de ahí en el nombre de Jesús Cristo ningún solo demonio hay nada nada se queda ahí fuera de ahí en el nombre de Jesús Cristo mi Señor fuera fuera de ahí se acabó se acabó desocúpelo en el nombre de Jesús Cristo fuera de ahí en tu nombre Jesús Jesús Señor te pido perdón por el pecado que ha cometido cualquier gobernante de la ciudad o cualquier gobernante de aquí de este país de Costa Rica y te ha ofendido a ti Señor y ha traído maldición a este país Señor yo te pido perdón mi Dios Santo de Rale y te ruego Dios que quita esa maldición Señor gracias a perdonarnos Señor mi Dios yo como mi truco yo aquí Señor mi Dios de Carlos Señor ese pecado Señor que te ha ofendido a ti Señor mi Dios en tu presencia y que es cancelado por ti Jesucristo gracias mi Rey así que demonios que fueron están ahí por esa maldición también se van de ahí en el nombre de Jesús salen de Costa Rica y de las ciudades en el nombre de Jesucristo desocupenlo desocupenlo no se caen la boca de agua en el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre así que todos demonios desocupen para siempre en el nombre de Jesús también todos los países o por todos los países en el nombre de Jesucristo Señor te pido perdón por los países Señor por el gobernante Señor uno o otro cuando te ha ofendido Señor practicando cosas que te ha ofendido a ti Señor te le pido perdón mi Rey Santo te le pido perdón tus ángeles ahí Señor mi Dios que deparate el enemigo que haya hecho en esos países Señor deparate todos los planes que haya hecho el enemigo de mi Dios de que va bajo bendición a los países de Jesucristo y este país Costa Rica lo bendigo en tu nombre Jesucristo todo lo bendigo en tu nombre Jesucristo así que demoran que también estos videos que también esta conferencia en directo o diferido desocupenlo para siempre se van de ahí para siempre en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de todo lo que también esta conferencia en este momento en el nombre de Jesús ah y tampoco se quedan en la casa no 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 ni en el aire no se quedan desocupen aún hacia otra de la cocina se van todos en el nombre de Jesús ni debajo de la cama se quedan en ninguna parte se quedan ustedes no hay derechos legales porque usted no puede ir casi en tus hijos desocupenlo en el nombre de Jesús salen todos de ahí para siempre todo desocupen en el nombre de Jesús miedo déjame de miedo miedo es un muy conocido miedo suelta a Elsa en el nombre de Jesús y a todos los que están ahí suéltanlo en el nombre de Jesús suéltanlo se van de ahí se van a pánico se van a muerte a taicardia a infarto se va todo tu demonio va en el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre desocupenlo en el nombre de Jesús no se queda ningún solo demonio nada desocupenlo que el nombre es poderoso de Jesús fuera muerte muerte también te va a dar muerte en el nombre de Jesús enfermedad te va a dar enfermedad en el nombre de Jesús locura fuera de ahí suelten a las pastoras demonios demonios suelten a las pastoras que están enfermas ahí en Chile suéltala que el nombre de Jesús suéltala tiene que irte el demonio la orden que dieron a ti a atacar a esta pastora la cancelo en el nombre de Jesús Satanás te canceló todas las órdenes que ha dado contra esta pastora y contra todos los que están viviendo en esta conferencia todas esas órdenes que tú has dado Satanás con todos los hijos de Dios en el nombre de Jesús te las anuló todas las canceló así que demonios que fueron enviados ah, también canceló todas las órdenes que ha dado cualquier lado principado, gobernador cualquier demonio que haya enviado demonios a estas personas que están ahí todas en el nombre de Jesús las canceló todas las canceló ah, también la brujería satánico, satanismo por ahí personas de brujería a la calle y por ahí todas esas órdenes en el nombre de Jesús las canceló todas canceladas en el nombre de Jesús así que demonios fuera de ahí todos en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de ahí fuera también cancelan en el nombre de Jesús todas las brujerías todas las órdenes todas las maldiciones que hayan enviado contra este ministerio de liberación Cristo y Libera contra todos los integrantes o familiares todas esas órdenes contra el pastor Adán, Terubia contra todos los integrantes del ministerio de liberación Cristo y Libera o los pastores que también están en esta conferencia todas esas órdenes en el nombre de Jesús las canceló todas las anuló satanás no tiene ningún poder resuelta sobre ella tiene que irse de ahí yo en el nombre de Jesús te expulso fuera de ahí fuera se acabó se acabó se acabó aunque ustedes quieran que ahora ustedes de ahí demonios porque tengan ustedes poder no sé qué entonces aquí esto no es de poder ni de querer esto no tiene nada que ver con eso esto depende de lo que diga la palabra de Dios lo que diga la palabra de Dios es la máxima autoridad la palabra de Dios dice que estas personas han sido perdonadas han sido perdonadas así que tú no pueden quedarse ahí desocupen en el nombre de Jesús fuera desocupen se acabó se acabó en el nombre de Jesús fuera de ahí en el nombre de Jesús Cristo los arranco de la espalda en el nombre de Jesús los arranco todo el mundo ubicado en la espalda bueno te lo gustan yo la espalda de las personas para cansarlos los arranco de ahí en el nombre de Jesús todo fuera de ahí todo fuera de ahí en el nombre de Jesús no sé qué ningún solo demonio estos hijos yo estoy teniendo ahí nada ni en este país ni en cualquier país en el nombre de Jesús fuera de ahí se acabó se acabó destruyó en el nombre de Jesús también toda la fortaleza que han puesto en el entendimiento de esta persona así en el nombre de Jesús todo el mundo ubicado en el control mental pensamiento desocupen en el nombre de Jesús fuera suéltelos su cabeza sus ojos sus oídos su boca garganta suéltelos sus partes íntimas también en el nombre de su corazón su pecho suéltelos sus vasos brazos manos pies uñas fuera de ahí orejas oídos fuera en el nombre de Jesús todo no se caen en un solo demonio en el tosido ni en su sistema respiratorio ni en su sistema cardiovascular desocupen en el nombre de Jesús en su sistema endocrino sacan todo en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera enfermedad fuera demonio se acabó se acabó los expulsos en el nombre de Jesús demonio dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesús los demonios son echados no lo digo yo demonio lo dice la palabra de Dios está escrito por lo tanto en el nombre de Jesús fuera fuera es en el nombre de Jesús desocupen fuera de ahí fuera se acabó se acabó en el nombre de Jesús los arranco los desarraigo los arranco su corazón su padre los hecho fuera en el nombre de Jesús los arranco los desarraigo todos los desprendo en el nombre de Jesús y lo envío todo para adentro lo abismo en el nombre de Jesús incluimos alto alto rango ahí todos los otros reinos los arranco los envío fuera en el nombre de Jesús entonces son libres ahora son libres ahora en el nombre de Jesús son libres son libres son libres ahora en el nombre de Jesús libre 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 diga hermano soy libre de gran libertad son libres soy libre en el nombre soy libre reciban hermano la llenura del Espíritu Santo de Dios reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios llenado más y más a estos que están en el nombre de Jesús que tú has liberado y sigues liberando Señor llenado más y más para que nos den gloria a Jesús llenado más y más de que a todos hijos tuyos sean libres libres en tu nombre Jesús libres en tu nombre hermanos están libres gracias a Jesús Cristo mi Rey están libres hermanos gloria del Señor gloria del Señor gloria del Señor hermanos pueden quedarse conectados vamos a esto va a continuar nosotros vamos a continuar aquí en Costa Rica pero va a ser la formación como todos los días más de dos horas diarias así que quédense conectados y pueden dar testimonios hermanos pastor puede decir algo pastor mientras que hago muchas gracias por estar escuchando Cristo Libera Internacional estas conferencias hermanos bendiciones del Señor para ustedes sigan adelante con Cristo Jesús lo que Dios tiene para todos nosotros es bastante impresionante seamos expectantes de lo que Dios va a traer hay un río hay un flir de Dios que viene a favor de usted el que no está escuchando su liberación está cerca de usted este ministerio está para ayudarle a usted agárrese de lo que Dios está proveyendo agárrese de lo que Dios está usando y bendiciones del Señor para todos los miembros del equipo Libera Costa Rica y equipo Libera en todos los países del mundo amén y recuerden esto ahora esto es la maravilla que Dios va a hacer en estos 3 días aquí 4 días la vamos a publicar así que estén pendientes de lo que está pasando acá hay que montar conectados siempre así que por favor pueden seguir conectados y siguen la formación en vivo para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo nos vemos acá recuerden cristo libera punto reg escríbanse en nuestro canal también de Youtube en ahí cuéntense en Face denle a Me Gusta necesitamos que la gente conozca toda esta información hermano toda esta información la que la conozca para la honra y gloria del Señor amén bendiciones hermano y siguen conectados bienvenidos a muy buenos días a todos estamos con un equipo holanda estado están viendo no están yo vengo vuelo hago falta y no estoy en mi vida iniciar un vaso un saludo hermano ¿sí? ¿listo? en visión de que te ayude voy a dejar Muy buenos días, los saluda Alejandro Colín del Ministerio Cristo Libera México, el día de hoy compartiendo con ustedes el análisis del sábado pasado, 25 de junio de 2016, y bueno, fue impactante poder ver y conocer al pastor Jaime Teruya desde Japón, él se conectó con nosotros, él estuvo platicándonos y dándonos su testimonio, y bueno, es impactante poder saber que este pastor tiene 10 años en el Ministerio de Liberación, ¿no? Y él nos platicaba y nos comentaba, ¿no? Cómo ha cambiado su estrategia de liberación, hay veces que nos decía que en una liberación, en una sola liberación se llevaba hasta una noche completa, guau hermanos, eso habla de, pues de mucha resistencia, tanto física como espiritual, ¿no? Y nos comentaba que había desorden, falta de experiencia, incluso autoridad, ¿no? Y bueno, algo que nos comentaba el pastor y que es muy cierto es que Dios ya nos dio el poder, ¿no? Y existe en su palabra que ya nos dio el poder y la autoridad, los cuales están delegados a sus hijos dentro de su palabra, y bueno, nos comentaba cómo debemos de ser siempre, ¿no? Y equipados para la batalla, de ser siempre armado y preparado, y nos comentaba incluso también el pastor cómo pudo él ser libre, incluso, que él ya ministraba, que él ya hacía liberación, pero que tenía en su familia pactos generacionales que él no sabía. Esto es increíble, hermanos, porque también rompe muchos mitos dentro de la iglesia, ¿no? Él no está compartiendo que él ya hacía liberación, él ya hacía muchas cosas, pero bueno, también tenía pactos generacionales, ¿no? Que estaba atado aún haciendo ya liberaciones por medio de pactos generacionales y que él no sabía. Entonces, gracias al ministerio, Cristo libera, gracias al hermano Roger, ¿no? Él pudo salir de todo esto, él pudo romper con todas esas maldiciones generacionales. Y bueno, también nos comentaba cómo cambiaron sus estrategias, algo que nos comentaba y nos daba a él también un consejo, ¿no? Decía, fe en que podamos, hermanos. Esto es increíble, esto la verdad es que a mí me llega de una forma donde lo tomo como consejo, porque muchas veces dudamos, ¿no? Incluso dudamos por la santidad, porque creemos que no somos suficiente puros, pero eso ya lo hizo Cristo en la cruz del madero, hermanos. Entonces, tenemos que tener fe en su palabra, tenemos que tener fe en que Cristo ya nos dio la autoridad, en que su palabra nos da la autoridad, y bueno, tenemos que crecer y ser instrumentos de Dios. Y bueno, nos comentaba, ¿no? Que incluso los demonios, pues bueno, no eran racistas, que ellos atacaban a quien sea, ¿no? Y que bueno, que es por la persuasión que ellos quieren acabar y sacarnos del camino, hermanos. Entonces, la verdad es que yo los invito. Muchísimas gracias a todos los coordinadores de cada país que nos están ayudando. El hermano Roger, que también nos motiva con estos videos, que él también nos comenta y él también nos une dentro del mismo ministerio. Muchísimas gracias por ello. Se estamos analizando una liberación que se hizo de varios reinos demoníacos. En análisis es en el 2014 en California. Y bueno, pudimos ver al mismo hombre de la vez pasada, en el cual tenía un demonio de mentira, un derecho, demonios de tormento, ¿no? Y tenía incluso derechos legales también sobre su esposa. Algo que era impresionante ver es que, bueno, nos comentaba el hermano Roger, ¿no? Cuando se hace una liberación de este tipo, debe ser con calma, debemos de preguntar, ¿no? Y bueno, él nos decía que él entró por medio de sus primos, ¿no? Que realmente ellos fueron la puerta. Recordemos que existen cinco tipos o cinco puertas en las cuales podemos tener esta contaminación por medio de demonios, que son maldiciones, pecados propios, brujerías, traumas, pactos. Y bueno, nos comentaba incluso este demonio, ¿no? De tormento que él entró en base a golpes y abusos que recibió ese hombre cuando era pequeño, ¿no? Por medio de sus familiares. Y bueno, este hombre, algo que mencionaba el hermano Roger y es bien importante que lo veamos, es que este hombre ya conocía la palabra de Dios, es decir, él ya conoce la palabra de Dios. Él decía, el demonio confesaba incluso que él entregó todo a Jesús, que él ya se humilló. Y bueno, esto es importante aclarar, ¿no? Debemos hacer que el demonio confiese realmente lo que está pasando con este hombre. Él decía, declaró el demonio, ¿no? Que él ya se había humillado y que él ya había entregado todo a Cristo Jesús. ¿Amén, hermanos? Entonces, es importante que el demonio lo confiese, es importante que el demonio lo confirme. Y bueno, algo que era importante también es que él mencionaba algo y decía, a él, y eso hizo un punto muy importante, a él lo gobierna el poderoso. Él se entregó a Dios y yo soy menor que él. Al momento que diste esto, hermanos, es increíble. Y me remonta a una escritura que está en Colosenses 13, que dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Amén, hermanos? Porque esta escritura realmente se cumple cuando estamos viendo este video. ¿Por qué? Porque decía el demonio, Los demonios no pueden tocarte aún cuando tú ya te entregaste a Jesucristo. ¿Amén, hermanos? Este demonio confesaba que él no podía tocarlo, que él no podía hacer nada, porque él era menor que este hombre. ¿Amén, hermanos? Realmente que esto nos motiva mucho, nos motiva a seguir, a creer en la palabra, como decía el pastor Jaime Teruya, ¿no? A saber que Cristo nos liberó en la cruz, que Cristo rompió toda atadura, que Cristo rompió y curó y eliminó toda enfermedad de nuestro cuerpo, hermanos. No importa, algo que nos comentaba el hermano Roger, es que no importa quién se oponga, ya sean pastores, ya sean iglesias oponiéndose. Yo creo que cada uno de nosotros enfrentamos esas situaciones, aún dentro de nuestras propias iglesias o en otras iglesias, ¿no? Y algo que nos decía el hermano Roger, y es bien importante, debemos de seguir, debemos de seguir, ¿no? Que se levante quien sea, sigamos conectados con Dios. Les invito también a que sigan conectados a las conferencias todos los días sábado a las ocho de la mañana en horario del Pacífico. Hay veces que es una hora, una hora y media, dependiendo del tema. Pero bueno, yo los invito a que ustedes sigan aprendiendo, que ustedes sigan capacitándose. Amigo, que nos visitas por primera vez, te invito a que vean las clases. A hermanos, amigos de Facebook que nos están viendo el día de hoy. Yo te invito a que tú sigas viendo esta clase, va a ser de bendición para tu vida, va a ser de bendición para tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, sigamos conectados, hermanos. Algo que debemos de entender es que en el reino espiritual, antecede al reino natural. Reciban un abrazo de parte de Alejandro. Bye. Gracias. 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 Gracias.